El cambio ya es con Zamudio, a la marca va Zavala, toca Zamudio, Rivero, Rivero, la pide Luciano, la pide Meli, Pereira, toca Pereira para Rivero, otra vez Rivero con Luciano, no la agarra Nacional, Rivero, abierto Martirena, Meli, Meli, a Martirena, sale a tomarlo por lenta, segundo palo Ventancur, centro para Luciano Ventancur. Gol, 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 golazo, 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 infernal, infernal Ventancur, infernal Ventancur, Ruben Ventancur, un latigazo endemoniado, inatajable para Roset, señoras y señores, 18, casi 19 del segundo tiempo, lo empieza a liquidar Liverpool, con doblete de Ventancur, gana 3 a 0. Qué partido Ventancur, dos goles, uno del pescador, este es un golazo y un pase bárbaro, pero vean, después habrá que hacer un trabajo especial, vean lo que es cada uno de los toques, los movimientos que tiene Liverpool, maneja la pelota, abre la cancha, hace la pausa, vean dónde está el lateral, el pase justo atrás y de primera, cómo viene, cuando estás derecha.